¡Hola! ¡Hola! Para nosotros es un orgullo participar en el Barranquilla Fashion Week primera vez con pasarela. Ya habíamos hecho una participación años atrás donde nuestra estudiante Daniela Durán fue ganadora del concurso Carrete de Oro simplemente con una pequeña propuesta de diseño. Al año siguiente el Barranquilla Fashion Week la lanzó a ella como nueva creadora con un desfile completo. Entonces creo que es de suma importancia que toda la gente, todos los estudiantes vivan convivan con lo que es el medio, con lo que es la industria con todo lo que tenemos que ver a través de este punto. ¿Listo? Y decirla es muy imponente, muy imponente. ¡Está pintando! ¡Rápido, reto! ¿No se le cae el vestido, digo? No. Para mí fue grata sorpresa encontrarme con grandes personalidades del mundo de la moda aquí en Colombia que estuvieran observando el trabajo que nosotros hacemos como estudiantes también. Muchas gracias y los invito a todos que sigan viniendo y nos desperdicien estas oportunidades. Voy a presentar cinco atuendos divinos de nueva colección que hice solo para esta presentación. Estoy muy contento, de la verdad, de participar en el Barranquilla Fashion Week. La verdad estoy muy contento, muy agradecido con el Politécnico Gran Colombiano debido a que esta participación para mí es muy enriquecedora tanto en conocimiento como en parte de experiencia. Me siento muy emocionada porque es la primera vez que mis diseños aparecen en un evento tan grande. Es una plataforma que realmente nos sirve mucho para que todas las personas que trabajan en el medio nos reconozcan y vayamos armando nuestro camino como diseñadores. Y yo no quiero que te diga que no hay mujer que más amiga ¡Eso sí! ¡Larranquilla, no estás contigo!